el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, y viene a platicar con usted, con nosotros, sobre un programa que me parece que es de vital importancia, septiembre, mes del testamento, y el ayuntamiento aporta su granote de arena para conseguir que esto sea una realidad. Daniel, coménteme que tienen un programa para facilitar el testamento en las familias de más escasos recursos, que aunque parezca paradójico, lo único que tienen es su casito, su terrenito, y nada más. Es correcto, pues mira, estamos impulsando precisamente desde el municipio de Oaxaca de Juárez, que encabeza el contador público Francisco Martínez Neri, en el marco del mes de testamento, un programa que lo estamos llamando, denominando amor con gratuidad. Este programa también lo llevamos a cabo el año pasado, y trata, pues, de otorgar testamentos gratuitos a las y los habitantes de Oaxaca de Juárez. El año pasado entregamos trescientos, y este año esperamos duplicar. Esto es gracias a una alianza con una notaría, la notaría número cien, y bueno, la verdad es que nosotros venimos aquí a invitar a la ciudadanía para que aprovechen esta gran oportunidad, porque se dan esfuerzos en municipios, en administraciones, durante este mes del testamento para generar, pues, grandes descuentos, pero gratuitos son prácticamente, creo que somos los únicos que estamos ofreciendo testamentos gratuitos, así que es bien importante porque son trámites, este es un instrumento notarial que cuesta hasta seis mil pesos, siete mil pesos, es costoso. Entonces, invitamos a la ciudadanía. Nosotros hemos insistido mucho en que testar es un es un acto de amor. ¿Por qué? Porque no solamente heredas el bien, por muy pequeño o grande que sea, o los bienes, sino que también estás heredando tranquilidad, paz, certeza jurídica, a tu ser querido, a tu familiar, o a la a las personas que tú estés heredando. Estamos nosotros a partir del día doce de septiembre y hasta el doce de octubre recibiendo ahí en Palacio Municipal, en la Plaza de la Danza, a través de un módulo que pues bueno, tiene suficiente gente para poder atender a las personas que llegan. Estamos recibiendo documentación. Ahorita, si me permites, también voy a darle lectura a los requisitos que hay que llevar, pues, a los documentos que hay que llevar, de nueve a dos de la tarde, y como te decía, desde el día doce que empezamos, de septiembre, días pasados, a el doce de octubre. Si me permites, Humberto, voy a dar lectura a los documentos. Es INE, CURP, acta de nacimiento, RFC, en caso de tenerlo, presentarlo, no es obligatorio, comprobante de domicilio, acta de matrimonio en su caso, y copia de la escritura, o título del bien, o bienes a heredar. En caso de que el testador no sepa, o pueda firmar, presentar a una persona de su confianza, de la cual se anexe la siguiente documentación. INE, CURP, acta de nacimiento, RFC, en caso de tenerlo, y no es este obligatorio, comprobante de domicilio. Y también testigos, documentación de los testigos, tres testigos, INE, CURP, acta de nacimiento, RFC, y comprobante domicilio. Son algunos documentos, sí, pero vale la pena, Humberto, es un documento completamente gratuito, es un instrumento completamente gratuito, y creo que vale la pena aprovechar esta oportunidad. Desde luego, ¿Cómo le hacen, cómo le van a hacer para decidir quién sí y quién no es candidato a este ejercicio de gratuidad? Digo, todos tienen acceso a la posibilidad de hacer su testamento, pero supongo que llegarán al mismo tiempo dos personas, uno que sí puede pagar, y otro que necesita de este servicio gratuito, con gratuidad. La verdad es que tenemos la llave abierta para poder otorgar el número de testamentos que sea posible. tenemos la capacidad desde la notaría, como también desde la atención que se está brindando en el módulo ahí en Palacio Municipal, para poder recibir toda la documentación. Ha sucedido, el año pasado nos sucedió, que llegaba la gente, entregaba el 90%, vamos a ponerlo así, de sus documentos, y les quedaba faltando alguno, y esos pues ya no podían recibir su testamento, ¿No? porque ya no regresaron, o fueron, pidieron información, y ya no volvieron, pero quienes cumplan con sus requisitos al cien por ciento, sin excepción, obviamente, alguna de de alguno de los requisitos, porque es un documento legal, es un instrumento legal, se tiene que cumplir a cabalidad, van a ser acreedores a su testamento de manera completamente gratuita, ahí se les asesora, se les explica, se les dice qué bienes pueden testar, qué bienes no, cómo debe de ir el instrumento, el escrito, todo, todo, todo este acompañamiento se les da, ahí en el módulo, y repito, quienes también legalmente estén habilitados para poder testar, pues, si llevan y cumplen con sus requisitos, van a tener su testamento gratuito, Humberto. Entrados entonces, es en el Palacio Municipal, ¿de qué hora a qué hora? De nueve a dos de la tarde, de lunes a viernes, desde el doce que arrancamos, hasta el doce del próximo mes. Entrados entonces, acérquese, vale la pena. Le agradezco, Daniel. Al contrario, Humberto, muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. Hoy en su día. La compartimos con toda la audiencia.